Enzo Fernández, 22 años, argentino. Técnico, buena visión de juego, buen pase y buena pegada. La verdad que pasaron muchas cosas muy bonitas en mi vida y bueno, estoy feliz por esta oportunidad que me ha dado Chelsea y daré todo lo mejor de mí para poder conseguir todos los objetivos del club. Voy a aportar energía, buenas vibras y bueno, daré todo lo mejor de mí y siempre apoyar a mis compañeros para que aún sean mejores. Es un club muy grande, una institución que siempre pelea, que ha ganado Champions y bueno, buscaremos lograr todos los objetivos que ha propuesto el club y llevarlo a lo más alto posible. Estoy feliz, tanto yo como mi familia estamos felices de estar aquí en Londres, disfrutar al máximo de la ciudad y creo que es muy bonita, así que nada, disfrutaremos y la pasaremos bien. Todavía no he jugado contra ninguno, no, y tampoco he compartido charlas ni nada, pero sí, conocerlo de mirar fútbol, sí. Nunca vi, nunca vi de todo. Es como una celebración, como metes un gol de fútbol. Así es. Y tal vez intentes... Hola, soy Enzo, estoy feliz de estar en Chelsea, vamos por todo. Muchas gracias. 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 Gracias.